Yudokas de entre 12 y 17 años de edad demostraron su mejor técnica durante los Juegos Deportivos Nacionales de Yudo 2022, los cuales se realizaron sobre el tatami ubicado en el Domo Polideportivo de Zona 13 el 11 y 12 de noviembre. Luego de dos intensos días de competencias en las categorías sub-15 y cadetes, el Departamento de Guatemala se apoderó del medallero general gracias a una cosecha final de nueve medallas doradas, nueve plateadas y once bronces. En tanto, Zacatepeques se ubicó en la segunda posición con un total de ocho preseas de oro, dos de plata y tres de bronce. El tercer puesto fue para Alta Verapaz al concluir con cinco oros, cuatro platas y diez bronces. A nivel individual destacaron Madison Barrios, más 70 kilogramos, del Departamento de Guatemala y Edi Xicay de Chimaltenango, hasta 73 kilogramos, al quedarse con los títulos de mejor técnica a nivel femenino y masculino respectivamente. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Retaluleu, Zacatepeques, Xuchitepeques, Zacapa, Guatemala y la Preselección Nacional de Judo fueron las delegaciones en competencia en las justas juveniles más importantes del país, las cuales recibieron el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación Nacional de Judo. Autónoma de Guatemala y la Federación Nacional de Judo